Gracias a la iniciativa de una cadena de centros comerciales nacional, en breve el libramiento Oscar Florio Estapia, por lo menos en su tramo de Ramos Arispe, contará con una línea verde que ayudará al amortiguamiento de los posibles daños que causan al medio ambiente las industrias establecidas por esta área. Lo que incrementamos la masa arbórea del estado es una promesa también de belleza, de vida y de salud para todos nosotros. Hoy que enfrentamos cuestiones como el cambio climático, que es la gran amenaza de nuestros días, tenemos que pensar que las plantas y los árboles van a ser parte de las acciones con que podamos hacer frente a ese tipo de eventos. Aparte de tener árboles en líneas, utilizando camellones anchos como estos que sí debían de ser todos, esto permite también que mejoren algunas cuestiones de visibilidad para los coches en las noches, por ejemplo, que la luz de un lado a otro tiene una barrera visual y también tienen esas utilidades, también son barreras auditivas, disminuyen el ruido. En tanto, el alcalde de Ramos Arispe también habló de los beneficios de esta línea verde. Estamos respetando las líneas de fibra óptica y estamos respetando también que no haya ningún tipo de línea de agua. También pueden ver que es un camellón central de cóncavo, es decir, es naturalito el tema de la captación de agua. Y bueno, ya ahorita TCM, me estaba comentando Roberto, me comentó ya Server, me comentó ya, nos han comentado algunas empresas de aquí de Grupo Amistad, que ellos estarían también en la mejor disposición de regarlos, de cuidarlos. Entonces, la verdad es un acto muy importante de cuidado de medio ambiente. Han visto cómo están los encinos en la parte de la autopista y en esta zona quisimos, por el tema de que no se meta pipa muy seguido, porque es muy peligroso estar en, regar en camellón central, quisimos poner pinos. Son en total 150 pinos en una primera etapa de reforestación, desde su nacimiento en Ramos Arispe hasta la línea divisora con Arteaga y es posible que posteriormente se continúe con esta gran muralla verde. Al evento también asistió Lilia Flores Bortman, alcaldesa electa. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.